Para la Universidad Nacional de La Rioja es un hecho histórico muy importante y es uno de los ejes fundamentales que habíamos planteado dentro de todas las actividades de la universidad que era trabajar para la efectivización de todos los docentes. Esto es producir el ordenamiento de toda la planta docente que tiene nuestra universidad. Bueno, este es un momento muy esperado por los docentes porque imagínense ustedes que hay docentes que tienen desde la época de la fundación de la Universidad Provincial Nacional de La Rioja hasta este momento no han podido acceder, no han podido concursar la materia, ningún tipo, ningún sistema, ninguna metodología y en este momento la universidad les está brindando la posibilidad de que puedan acceder por primera vez a esa instancia y hay docentes que por su historia dentro de la universidad, de por sí, ya constituyen una institución en la universidad y en este momento su docente en la universidad se lo está reconociendo por la laboral, el ejercicio y el compromiso que han tenido durante toda la historia de la universidad. Lo que hemos acordado es que todo aquel docente que haya sido concursado, que tenga concurso vigente o esté vencido, ingrese directamente a la carrera docente y luego sea evaluado de acuerdo a las pautas del Convenio Colectivo de Trabajo. En cambio, aquel otro docente que tenga más de cinco años pero que no ha rendido concurso o no ha tenido evaluaciones, entonces sí, tiene que tener una primera evaluación con un concurso de tipo cerrado para la asignatura donde participará y se evaluará. Hoy se implementa lo que se dice que es la carrera docente. La carrera docente es un procedimiento en el cual vamos a atar todos los docentes pero con la garantía de que nadie nos puede tocar el cargo. Así que es un hecho histórico, es un antes y un después de la universidad. La carrera docente es un antes y un después de la carrera docente.